...sujetos con un largo historial delictivo fueron aprendidos en flagrancia en Río Bamba, capital de Chimborazo. Estos presuntos delincuentes estaban causando zozobra en esa provincia. Veamos. Estos dos sujetos fueron aprendidos en flagrancia por la policía judicial mientras se apoderaban de lo ajeno en una vivienda ubicada en la ciudad de Río Bamba. Es así que una vez que se procedió a la captura de estas personas se hizo dos allanamientos en dos inmuebles en donde se ubicaron elementos de convicción que tienen relación con los hechos antes denunciados. Estas serían las herramientas que utilizaban para ingresar a propiedad privada para luego llevarse todo lo que podían. En esta ocasión se les decomisó varias televisiones, herramientas de alta gama, celulares, entre otros artefactos. Estas circunstancias como podemos ver existen electrodomésticos, herramientas y otros objetos que son de propiedad de los hoy afectados. Uno de los sujetos tiene siete detenciones por robo y homicidio, por lo que la policía aspira que los organismos de justicia dicten orden de prisión preventiva en base a los elementos de convicción presentados. Y que han sido reconocidos como tal. En todo caso hay que mencionar que estos individuos, el uno tiene siete detenciones anteriores o siete antecedentes judiciales, seis por robo y uno por homicidio simple, mientras que el otro tiene seis detenciones por robo. Además esperan que los perjudicados pongan las denuncias para afianzar el trabajo de la policía judicial. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!